Nicolás Mano consiguió el puesto número 15 entre 578 participantes que disputaron una competencia internacional. Él fue por la materia de química, fue a París, salió 15º. La verdad es que es impactante y estamos en comunicación con él. Nicolás, ¿cómo estás? Felicitaciones antes que nada. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, claro, más que bien. Si saliste 15 en medio de 578, ¿fue muy duro eso? Y bastante, sí. Bueno, vamos a ver, ¿cómo llegaste a esta competencia? Porque sé que tuviste que pasar varios filtros aquí en la Argentina antes de poder llegar a París. Sí, primero es en el bloque de lo que sería la Olimpiada Nacional. Uno tiene que pasar primero cuatro pruebas. Y en la cuarta, en la última, que es en Córdoba Nacional, los mejores los llaman para hacer un último, una quinta prueba, que sería en las facultades exactas, para seleccionar quiénes integrarían el equipo para la Internacional. Está bien. Vamos a ver, ¿vos sos medalla de oro, entonces? ¿Sos medalla de oro, entonces? Sí. No, está bien. La verdad es que es muy impactante, porque hablamos mucho, vos sos testigo todos los días, te llegarán los comentarios de cómo está el nivel educativo argentino y un largo etcétera. ¿Cómo ves que está nuestra preparación entre la gente de distintos países con las que vos tuviste contacto allí en París? ¿Cómo? ¿Cómo ves vos que está el nivel de la preparación de los chicos argentinos como vos respecto del resto de los competidores de distintas nacionalidades que estaban ahí? Y la preparación, como estamos bastante bien preparados siempre, por más que haya cosas como, por ejemplo, con un tema económico no podemos tener lo mismo que muchos otros países, se nota esa diferencia pega bastante fuerte, hay muchos activos que no se pueden comprar, hay, bueno, es más, hay un pega muy fuerte ese tema, pero igualmente se hace lo que se puede y más o menos la pelea. Más o menos se pelea, más o menos se equipara un poco. Contame, los cuatro que tuvieron puestos superiores a vos, ¿de qué nacionalidades son, te acordás? ¿Cómo? No se escuchó bien. Los cuatro que estuvieron en un rango superior a vos, ¿de qué nacionalidades son, te acordás? Ah, la gente que estuvo, los estudiantes que estuvieron en el rango fueron principalmente chinos, coreanos, asiáticos en general. Básicamente de sudeste asiático. Sí, que suele tener un nivel muy alto y tiene una preparación altísima en eso, en este tipo de limpiada. Bien, Sandra, mi compañera también te quiere hacer una pregunta. Felicitaciones, Nico, primero, qué orgullo, imagino qué orgullo para tu familia, para tus amigos. ¿Qué pasó en casa? ¿Qué pasó en tu lugar? ¿Qué pasó con tus amigos? ¿Cómo lo contaste? Contanos un poco de la cocina de esta historia. No sé, medio, no sé, como mucho de... mucha alegría, mucho, no sé, entre todos. ¿No te lo imaginabas o creías que te ibas a llevar la medalla de oro? No, no creí. No creías. ¿Estudiaste mucho para esto o fuiste con lo puesto? ¿Eh? No, estudiaste mucho, ¿no? Claro, claro. Bueno, Nico, te dejo con Pepe para la despedida. Felicitaciones de mi parte. Nico, una última pregunta antes de despedirte y felicitarte hasta el cansancio, porque tu logro es extraordinario, al igual que el de muchos chicos argentinos. ¿Qué es lo que más te impactó de ese encuentro de París a nivel de todas las delegaciones que viste? Y me parece que como el hecho de que haya tanto intercambio entre todos, como que todos es como... se relacionan mucho entre sí, y a pesar de que haya muchas barreras como el idioma, la cultura y todo eso, pero se suele... no se suele llevar muy bien con la agenda allá y se encuentra a pesar de todas estas cosas. Te viniste con una agenda enorme, me imagino, ¿no? ¿Eh? Te viniste con una agenda enorme, me imagino, ¿no? Bien, tenemos algunos inconvenientes con la comunicación. De todas maneras, lo más importante está comunicado. Gracias, gracias por tu esfuerzo y la verdad, por enésima vez, felicitaciones. Un abrazo muy grande.